Hola Rodney, ¿cómo está usted? Gracias por compartir el primer video de esta discusión sobre las películas que te gustan y las películas que nos gustan. Entonces, en tu video dijiste que te gustan las películas de Marvel y también de Justice League. Y a mi no me gustan mucho esos tipos de películas. Son muy dramáticas y por eso no me gustan mucho. Pero a mi me gustan unas de las películas de Marvel como The Avengers. Sí, me gustan esas películas, pero no muchísimo. A mi me gustan las películas de Historic Fiction. Porque cuando estás viendo ese tipo de películas puedes aprender también al mismo tiempo. You can learn at the same time as enjoying the video. Puedes aprender sobre el tiempo. Entonces, por eso me gusta Historic Fiction. Mi película favorita es The Book Thief, La Ladrona de Libros. Porque esa película es en el tiempo de The Second World War. No sé cómo decir The Second World War. Y los eventos no son verdad... Pero es el tiempo de The Second World War. Entonces, es como... Es Historic Fiction. Entonces, los eventos no son reales, pero son como reales. Y por eso me gusta mucho esa película. Y esa película me hace llorar cada vez que lo veo. Entonces, gracias por empezar esta discusión sobre las películas. Y nos vemos. Bye.